¡Suscríbete al canal! 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 van a hacer un paro solo de mujeres para pasado mañana viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En otros titulares, puertas de locales y bancos de 18 de julio se mantienen como refugios para indigentes. Gobierno desestima críticas de la ONU sobre la venta de marihuana. Como ustedes saben, el gobierno criticó a Uruguay y a Canadá por la liberación de la comercialización de la marihuana por entender que se aparta de los tratados internacionales para combatir el narcotráfico. Bueno, Uruguay desestimó estas críticas porque justamente Uruguay legalizó, reguló el mercado de la marihuana para combatir el narcotráfico. Recuerdan que el expresidente Mujica era uno de los puntos fundamentales que explicaba, que esgrimía, que ponía sobre la mesa para justificar la decisión de impulsar esta regulación del cannabis en Uruguay con fines recreativos. Por lo tanto, lo que dijo Naciones Unidas, Uruguay lo ha desestimado, como dice este artículo. Diputado del Frente Amplio, viaja a Malvinas invitado por el Reino Unido, no habla de soberanía. Juan Guaidó le dijo a Nicolás Maduro, la presión apenas comienza. Un Guaidó que acaba de llegar a Venezuela después de hacer una gira por algunos países y que se temía por su libertad, porque le pudiera pasar algo por su integridad física. No ha pasado nada, por lo menos hasta ahora, pero el ambiente sigue muy caldeado, las temperaturas muy elevadas en Venezuela. Nicolás Maduro que ni se queda quieto ni se calla, Juan Guaidó que hace lo propio, y los actores externos que meten el hocico, como Estados Unidos y Rusia, que están allí metiendo cuchara y metiendo manija y apoyando a uno y a otro. O sea que el problema no es entre el oficialismo y la oposición, el problema no es entre el chavismo de Maduro y el antichavismo de Guaidó, que ahí es un tema interno de Venezuela, está fantástico, los venezolanos resolverán lo que les parece mejor. Ahora Rusia apoyando a Maduro, diciéndole vos tranquilo que yo te apoyo, mirá que acá hay aguante, y Estados Unidos que le dice lo propio a Guaidó. Entonces ya hay intromisiones de otros países muy potentes, muy poderosos, que ya no es la pelea entre los chiquilines, ya vinieron los padres a meterse y bueno, ya se están amenazando con agarrarse a los guantes. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en Venezuela, son días clave con marchas de uno y otro lado para tratar de imponer su idea. Así es la vida en Barinas, la ciudad de Hugo Chávez, el país en Venezuela. Porque, bueno, hablan de que esta ciudad se vive muy bien, ¿no? Hay gente que está totalmente lejos y por fuera, de lo que es la crisis en Venezuela. Otro hecho que me llamó la atención, que recién ahora me acuerdo de comentarlo, cuando la entrega de los premios Oscar, que se televisaron en directo para todo el mundo, había en el Zócalo, un Zócalo móvil, las opiniones de la gente en Twitter, o en las redes sociales, a través del hashtag, la entrega ceremonia del Oscar, y la fecha, no me acuerdo cuál era el hashtag. Lo concreto es que ahí opinaban ciudadanos de todas partes del mundo, ¿no? Muchos latinos, y había muchos mensajes de Venezuela. Y lo que me llamó la atención, leí por lo menos media docena, por lo menos, ¿eh? Está bien, vos decís seis, al lado de una población millonaria como la que hay en Venezuela, en cantidad, bueno, pero no importa. A lo que voy, es a que mucha gente ponía, hola, disfrutando acá en familia, de la ceremonia de los Oscar, hola, estamos en Venezuela, estamos pasando bárbaro, o sea que mucha gente que manifestaba, y que vos leías y decís, pero esta gente está muy lejos de la situación crítica de Venezuela. ¿Qué quiero decir con esto? De que hay gente que la pasa muy mal, y hay gente que por lo visto no la pasa nada mal, que deben ser los que se refieren a Nicolás Maduro, y los que a veces muestra en las imágenes de cuando hace alguna actividad presidencial, que vos no ves gente que esté desesperada, con hambre, que luche, no ve represión, o sea, el entorno de Nicolás Maduro es un entorno normal, de gente que vive normal, que está pasando bien, y me llamó la atención cuánta gente venezolana en medio de este tema que se ha transformado en trend topic, por lo menos latinoamericano, de la situación en Venezuela, cuántos venezolanos hay que la están pasando bien, que no les está afectando para nada esta situación, por lo menos lo que se lee a través de esos mensajes. Más titulares, bueno, esto lo veíamos en la portada del matutino, el diario del país, de los ingresos, José Díaz, Jorge Díaz, perdón, si no se atacan las causas, los delitos van a seguir aumentando, fiscal de corte, esto es en el marco de la discusión por el nuevo código del proceso penal, que se discute si es bueno, si no es bueno, le echan la culpa al código del aumento en los delitos, bueno, aquí lo que dice el fiscal de corte es que hay que atacar las causas, evidentemente, no hay que meter presos a los ladrones, hay que tratar de generar condiciones para que esas personas no tengan que robar, eso es atacar las causas, no hay, evidentemente, hay que meter presos a los que roban, a los que matan, a los que violan, a los que copan, a los que rapiñan, sí, tienen que ir presos, pero no es una cuestión de con el delito consumado, prisión, delinquiste, prisión, vamos a la base, ¿por qué esta gente roba, mata? En algunos casos, problemas o enfermedades de salud mental, que no tienen recuperación, pero en otros casos, sí, de repente, una persona que tenga un trabajo bien remunerado, digno que pueda bancar a su familia, que pueda pagar las cuentas, no sale a robar, no entra en esa que le dicen, che, vení que tengo un laburito para hacer, mirá que te doy 20 mil pesos, no lo hacen, porque digo, los 20 mil pesos me los van a laburando y estoy tranquilo y le doy dignidad a mi familia, entonces, las causas, ¿cuáles son? Falta de empleo, una crisis social importante, una grieta, utilizando un término muy argentino o argentinizado, es decir, las causas son las que hay que atacar para evitar el delito posterior, el delito que ocurre hay que reprimirlo sin duda, pero trabajar en las causas sería una cuestión mucho más sana, algo que lo dice ahora el fiscal de corte, pero que lo han dicho candidatos, presidentes, diputados, senadores, ministros, a lo largo y ancho del país, ahora, ayer, anteayer, y seguramente lo van a decir también mañana. Otros títulos del diario El País, El País en Venezuela, bueno, este artículo que han modificado, la estructura, el formato, no, no el formato, la distribución, el diseño de la página, con las noticias que ya habíamos visto. ¿Cuáles son los cortes clásicos de carne que llegan a nuestra mesa? La anatomía de la carne uruguaya, muchas veces comemos o de repente decimos, sí, dame un kilo de paleta y le preguntás a la gente, ¿usted sabe de qué parte de la vaca sale la paleta? Y muchas veces no sabemos, o mismo de qué parte sale el asado, un corte tan popular, o qué es el oso buco, o de dónde sale la carne para el matambre, o el peseto, o la colita de cuadril, cantidad, la entraña, cantidad de cortes, vacunos que, sí, los conozco, esto se utiliza para churrasco, esto para milanesas, esto para guiso, pero de qué parte de la vaca sale el corte, bueno, allí en este artículo van a poder sacarse las dudas. La FIFA puede reaccionar si hay sospechas sobre los candidatos, allí la foto del doctor Pedro Bordaberri, bueno, sospechas sobre los candidatos, no se ha referido a qué, porque no ha entrado en el artículo, pero ese es el título. Conde y el desafío para el debut, ser un equipo intenso, el arquero de Nacional que junto a su equipo tratará de dar vuelta la mala racha que trae el equipo tricolor. Peñarol solo suma cuatro triunfos de visitante en el siglo XXI. En estos 19 años, Peñarol solamente ganó cuatro veces de visita, ahora jugará de visitante frente a Liga de Quito, hablamos de un partido por Copa Libertadores del próximo jueves que se va a poder ver solamente por Facebook, así como lo escuchan, solamente por Facebook van a poder mirar el partido Liga de Quito y Peñarol por Copa Libertadores el jueves a la noche, suponemos de que habrá otros partidos, porque Peñarol ojalá siga avanzando, que se podrán ver a través de la televisión, pero en esta instancia solamente a través de la red social de... ¿cómo se llama? De Mark Zuckerberg, por decir distintos Facebook, ¿no? Más titulares del diario El País, bueno, aquí está, mirá, ¿cómo ver Liga de Quito y Peñarol por Facebook? Aquí tenés los indicativos en el diario El País, es muy sencillo. En otros títulos arrancó la liguilla con golpes en la mesa en los tres encuentros. Jugador del Madrid le dijo Conejo a Suárez y Pulga a Messi, con un jugador que estaba enojado porque el Real Madrid que viene en caída libre y además el Barcelona que por lo general se lo comen dos panes, bueno, un jugador le decía Conejo Luis Suárez y Luis Suárez iba y le sobraba, le tocaba la cabeza y el jugador más caliente, ¿no? Y Messi que, como pocas veces, vieron cómo hacía con Sergio Ramos, no sé, ahí parecen los animales salvajes, ¿no? Que se ponen así cara con cara, no sé si son los toros, no sé, que se enfrentan así frente con frente y se empiezan a pechar. Bueno, estaban así los dos jugadores del Real Madrid y Barcelona, el español y el argentino, que no pasó nada, pero es raro ver a Messi reaccionando por lo general no es un tipo que se caliente, no reacciona, no pega, no protesta, no hace nada, es un tipo que está siempre monocorre, alguna expresión del rostro, pero no es un tipo violento, pero ha tenido algunos episodios que, bueno, cualquier ser humano levanta temperatura y, en este caso, bueno, este jugador del Real Madrid que le decía pulga, pero que le digan pulga a Messi es como que, no sé, que le digan el pistolero a Suárez, y ese es el apodo, no se debe haber sentido agredido, pero a Suárez no le gustó nada que le dijeran el conejo. Vamos a repasar ahora los titulares del diario La República, Mario Vergara propone una reconfiguración del Frente Amplio a partir de los cambios de liderazgos. Mario Vergara no está dispuesto a que la campaña interna del Frente sea solo para elegir un candidato presidencial, va por más que eso, quiere que sirva para edificar una auténtica renovación, no solo de nombres, sino de estructura, de funcionamiento y, sobre todo, de la visión del mundo y las políticas públicas. Uruguay podría exportar hamburguesas para el mercado asiático, otra de las noticias que trae hoy la República. Distinguen a bodega uruguaya en Japón. Estaba leyendo que los japoneses quieren comer más carne. Ustedes saben que el mercado nipón es tremendamente complejo para ingresar con productos y más con productos cárnicos. Uruguay, que había perdido ese mercado hace muchos años, logró recuperarlo, habilitó una gran cantidad de plantas aquí en Uruguay, de frigoríficos, más allá de que los japoneses ya habían llegado a Uruguay, habían adquirido algunas plantas frigoríficas y ahora, tiempo después, Uruguay está en condiciones de exportar carne enfriada y congelada a Japón. Bueno, parece que los japoneses dijeron ¡Oh, qué lica carne! Y dijeron ¡Queremos comer más carne! Lo que abre las posibilidades a Uruguay de seguir exportando a un mercado tan exigente que paga tan bien nuestras materias primas, en este caso, la carne bovina y que además nos abre muchas puertas al mundo porque es una distinción el ser aceptado por un mercado tan exigente como el japonés. Ahora también el tema de una bodega uruguaya que es distinguida también en el país del sol naciente. En otros titulares del diario La República, ¿qué pasó cuando un grande tuvo un inicio tan malo como el Nacional 2019? Peñarol ya le sacó 7 puntos de ventaja en el torneo Apertura en 3 fechas. 7 puntos en 3 fechas es mucho, es mucha distancia, si bien son recuperables, esto recién empieza, pero Nacional viene a los tropezones, ¿no? Pero bueno, aquí el artículo habla de cuando arrancás tan mal, ¿qué es lo que le pasa al equipo grande cuando arranca tan mal? Copa Libertadores, jugadores históricos compasados en Europa, compré al árbitro y drogamos a los del Paris Saint-Germain. Más de 25 años después, la sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre la figura de Bernard Tapie, el presidente que consiguió bajo su mandato la única Copa de Europa que adorna las vitrinas del Olympique de Marsella. En un artículo publicado por Le Monde, Frank Frattani, ex colaborador de Tapie durante 30 años, acusó al exministro de la Villa de haber comprado árbitros y haber drogado a jugadoras rivales durante los casi 10 años que estuvo dirigiendo al equipo más laureado de Francia. Estás loco, ¿no? Qué barbaridad. Hay de todo, ¿eh? Las cosas que no se saben, que han pasado y que nunca se supieron, que están pasando y que no sabemos y que ojalá alguna nos enteremos, ¿no? Tú sí que eres feo, le dijo. Mirá qué insulto, ¿no? Este chico, ¿cómo se llama? Regalón. Tú sí que eres feo, le dijo Sergio Reguilón. Conejo, pulga. El clásico del sábado pasado entre Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu tuvo varios momentos de tensión entre los protagonistas, aunque el cruce entre Sergio Ramos y Lío Messi fue la acción que se llevó toda la atención. Hubo otro enfrentamiento, además, que recién salió a la luz horas más tarde. Las cámaras de televisión de España revelaron una discusión que se produjo entre el joven lateral izquierdo del conjunto Merengue, Sergio Reguilón y los dos máximos referentes del plantel, como son Messi y Suárez. Bueno, allí aparece el chileno también, tratando de aprender un poquito y jugar al fútbol. A ver si puede ganar alguna Copa América más y sumar, Uruguay tiene 15, Chile tiene 2, contando esa Copa América Centenario que fue medio un invento para recaudar, pero bueno, comentario aparte. Se cayó la estantería, Ajax goleó al Madrid y lo sacó de la Champions, las mujeres marcharán el 8 de marzo por reivindicaciones y contra la cultura machista. Bueno, estamos de acuerdo, pero vamos a poner todo en el mismo plano de igualdad, absolutamente todo. El trabajo, la fuerza, la exigencia, las tempestades, las cuestiones que no son del todo hospitalarias, el tema de familia, el tema de los hijos, el tema del dinero, todo eso también en un plano de igualdad en contra. Vamos a combatir la cultura machista. Basta de que sean solo los hombres los que pongan plata. Basta de que sean los hombres siempre los malos. Basta de que los hombres tengan que poner mesa a mesa aunque no les alcance la plata de la pensión y la remitencia de sus hijos. Basta de esa desigualdad. Queremos igualdad los hombres y las mujeres. Aunque nos separemos, nos vamos a dar cargo de manera equitativa de nuestros hijos en todo, en los estudios, en la salud, en la recreación, en la vestimenta, en la alimentación. Vamos por esa igualdad de género. Me gustaría que fuera así, pero lamentablemente está todo en la igualdad, cargos, remuneraciones, salarios, trabajos, posibilidades, que está todo bien. Pero no me dejes abajo de la mesa el tema de la familia, el tema de los hijos, pone todo. O sea, si querés hablar de equidad, hablemos de equidad con mayúscula. Vamos a abrir un paréntesis antes de repasar un par de títulos de la prensa argentina porque está el móvil de la mañana del 11 en vivo. Allí están Laura Fernández y Julio Rabasa como cada día para contarnos una jornada radiante. Allí se ve a nuestra querida compañera Laura Fernández pronta para informarnos. ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Adelante. Marcelo, buen día, buen día para ti y para toda la audiencia también. Bien lo decías, una jornada radiante. Hoy el cielo está, lo sé, lo podés ver en las imágenes de Julio, totalmente despejado. No hay una sola nube. Está divino el día para comenzar. Una sola nube me dice, Julio me hace así, hay una, hay una. atrás mío hay una. Hoy es una jornada totalmente radiante. Divino día para comenzar nuevamente las clases, porque en ese inicio un poco interrumpido que hubo, que el viernes comenzaron, que después tuvieron unos días de vacaciones nuevamente. Bueno, hoy un día divino para comenzar nuevamente las clases. Y como comienzan nuevamente las clases, nosotros nos vinimos a una escuela. Lamentablemente, porque ocurrieron hechos desgraciados en estos últimos días aquí en esta escuelita. Estamos en la escuela número 11. Ustedes ya seguramente deben estar enterados de lo sucedido. Escuela que fue robada dos veces en 24 horas. La verdad que no hay palabras porque uno dice hechos desgraciados por no decir otra cosa y por cuidar las formas, ¿no? Porque en realidad seguramente todos en la casa deben pensar o utilizar otras palabras para darle característica a lo que sucedió aquí en esta escuela. Escuela que está al norte de Cerro Pelado, una escuela preciosa en un lugar divino que después vamos a estar conociendo. Que por suerte está recibiendo algunas donaciones también. Vamos a estar charlando con su director hoy. Muy visitada. Hay algunos papás que todavía están por aquí también. Porque como te decía, fue robada dos veces en 24 horas. Una escuela donde tiene previsto para darle el desayuno a los niños que llegan hasta aquí y que hoy se encontraban sin nada. Porque malvivientes ingresaron, no solamente se robaron todo, sino que también rompieron el acceso. Bueno, después vamos a, más adelante vamos a estar charlando de todo lo sucedido aquí y de cómo podemos ayudar también a esta escuela para que salga adelante. Así que, Marce, en esta mañana divina, en una escuela aquí al norte del Cerro Pelado, vamos a estar charlando en un ratito nada más. Nosotros vamos a quedar por acá, vamos a estar buscando al director para que pueda charlar con nosotros y también llevarte toda la información desde aquí. Muy bien, Laura, muchas gracias por este primer aporte en vivo. Volveremos con ustedes dentro de un ratito. Ahora compartir algunos de los mensajes que nos están llegando porque, por ejemplo, una señora dice, estás equivocado, si la madre se queda con los hijos, el padre le tiene que pasar lo que corresponde, si el padre se queda con los hijos, la madre la que tiene que pasar y así es, dice. Bueno, hay distintos casos, no vamos a generalizar, pero hay muchos casos que los niños, los hijos, se quedan el mismo tiempo con la mamá que con el papá porque tienen régimen de visitas y están la misma cantidad de días al mes con la mamá que con el papá. Entonces, tenemos igual cantidad de días, igual cantidad de responsabilidades porque es el hombre el que tiene que pasar plata. Es bien clarito y absolutamente indiscutible. Ahora, como muchos casos, el papá se borra porque ni siquiera ve a sus hijos o los ve una vez cada tanto, en algunos casos porque no le interesa, en otros casos porque no lo dejan, pero en definitiva el niño vive permanentemente con su madre, bueno, evidentemente ahí sí el hombre tiene que aportar para su hijo porque si antes había un ingreso de 10 más 10 y ahora se separan, yo quedé con un ingreso solo de 10 para mantener a mi hijo no me alcanza. Entonces, ahí necesito recibir ayuda de la mamá o la mujer necesita recibir ayuda del papá. En esos casos que hay muchos, está bien, pero en otra cantidad de casos porque además hablamos de las generalidades y justamente las minorías son las que quedan enguñadas, que quedan de lado como esa cantidad de padres, muy buenos padres, absolutamente responsables, que aman a sus hijos, que sus hijos son la vida y que de repente no pueden ver a sus hijos y que además se les exige, si no es por las buenas es por las malas porque te meten un escrito en el juzgado y marchaste al pan, piden dinero. Entonces, yo digo, vamos a no generalizar, ¿no? porque tampoco están así de que el hombre tiene que pasar y punto. Bueno, depende de qué circunstancias, ¿no? Si corremos 50 y 50 en todo, es 50 y 50 en todo, no es 50 y 50 para cuidarlo, para darle de comer, para vestirlo y además yo te paso una pensión alimenticia. Me parece que no es parejo, me parece que no es justo, más allá de que sea en sentido inverso, si el papá se queda con los niños ayuda a la mamá, si la mamá se queda con los niños ayuda al papá, pero eso en el caso de que los niños viven con mamá o viven con papá. Ahora, cuando viven con los dos, me parece que debería ser una cuestión más pareja, ¿no? Marce, el hombre pasa dinero a la madre de sus hijos para ayudarla con la mitad de los gastos de ese hijo que es hijo de los dos, pero si los hijos quedan con el padre, bueno, también lo mismo que acaba de decir otro televidente, una televidente con otras palabras, ¿no? Ahí es la madre la que debe pasar pensión alimenticia, un beso. Bueno, muchas gracias por esta opinión, tenemos muchas, evidentemente se abre un tema tan polémico, pero yo me mantengo en lo que dije, ¿no? Es tal cual, ¿eh? de que si es todo por partes iguales, bueno, todo por partes iguales. Bueno, otro mensaje que no tiene nada que ver con este tema, para no desviarnos, vamos a proseguir con la lectura de los titulares, el diario Clarín, conflicto salarial, provincia afirma que es una falta de respeto el paro docente y que hubo 13 propuestas a los gremios. El ministro de Trabajo bonaerense dijo que pareciera que el momento de gloria de Varadel es el no inicio de clase, son 18 provincias en las que no hubo un acuerdo paritario. Recorrida de Clarín, un paro docente muestra el disparacatamiento en el Gran Buenos Aires. Isidro Casanova, tres detenidos por el crimen del joven por un celular, uno tiene 14 años. Duro relato, el padre del joven asesinado, me arrancaron el corazón. Su caso llegó al Capitolio, Ethan Lidenberger, el chico que desobedeció a su madre antivacunas y se vacunó igual. Cómo fue la inédita y desesperada lucha que permitió derrotar al VIH y el Salón de Ginebra, este es el auto más caro de la historia. Mirá cómo está esa nave, me parece que es un Bugatti, hermosísimo. El diario La Nación, la OCDE, mejoró la proyección para la Argentina a una contracción del 1,5%. Descontarán el día, el gobierno de Vidal calificó el paro de falta de respeto. Mirá si acá hicieron lo mismo, ¿no? ¿Paro? Te descuento el día. ¿Se armaría un lío? Caso D'Alessio, citan a declarar como testigo afantino por las extorsiones, dice el diario argentino La Nación. Ahora vamos a compartir algunas, algunas no, las cotizaciones de las monedas, las principales, aquí en la plaza financiera local. Dólar en pizarras, 31 pesos con 96 en la compra, 33 pesos con 36 en la venta. El dólar y brow, 32 con 25 y 33 con 07. El euro, 35 con 42 y 38 con 98. El peso argentino, 1,054 y 1,14. El real, 8 con 05 y 9 con 35 y la unidad indexada, 4 con 102. Vamos a hacer la pausa, siguen llegando los mensajes con respecto a, bueno, este tema, ¿no? Hablá con cualquier abogado de familia y verás que estás equivocado. El 80% de los hombres se divorcia de la mujer y los hijos y las pensiones alimenticias no cubren el total de alimentos de un niño. Solo es el 50%. Luz, agua, estudio, techo, salud, corre por cuenta de quien tenga la tenencia. Bueno, acá estamos mezclando. No estoy equivocado porque en caso de que sea cierto lo que tú estás afirmando, yo estoy dentro del otro 20%. Yo soy separado de la madre de mi hijo, tenemos una tenencia compartida, el niño está la misma cantidad de días conmigo que con la madre y yo paso una pensión alimenticia. No reniego porque por mi hijo doy la vida. A lo que voy es a que muchas veces no es equitativa la cosa, pero bueno, así están planteadas las cosas. Yo lamento no poder estar con mi hijo todo el tiempo que quisiera, pero de todas maneras tenemos con la madre una línea establecida absolutamente equitativa más allá de esa pensión que yo esté pasando, insisto, de la que no reniego porque además es usada en mi hijo, obviamente, entonces está todo bien. A lo que voy es aquello de que cuando las mujeres se quedan con los hijos o porque quieren, porque el padre se borra o porque no quieren que el padre esté, bueno, están todo el tiempo con ellas, bueno, el padre va a tener que ayudar más allá de que, bueno, pero están todo el tiempo con ellas porque no dejan que el padre se acerque. Bueno, ahí ya el problema se complejiza, pero cuando es una cuestión de que el hijo está igual cantidad de tiempo con la mamá que con el papá, debe ser todo equitativo, debe ser todo igual. De todas maneras, vamos a plantear este tema a un abogado de familia porque más allá de lo que diga la ley es una cuestión de lógica, una cuestión de sentido común, de decir, bueno, si compartimos la tenencia de nuestro hijo, yo tengo tenencia compartida. Bueno, nos hacemos cargo mitad y mitad, o sea, yo me encargo de una cosa, vos te encargas de la otra, pero en definitiva entre los dos cubrimos todas las necesidades que tiene el hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que me parece que debe ser. Bueno, la gente que sigue escribiendo Ramón, felicitaciones, paso a decirle que hay cientos, no, esto no tiene que ver con el tema que estamos hablando, bueno, nos vamos a ir a la pausa porque están entrando mensajes por otros temas. Hola, felicitaciones a todos, pienso que hay igualdad cuando conviene. Soy madre y creo que ambos tienen que contribuir. Como asistente social he visto casos de padres que no los dejan ver a sus hijos y contribuyen, pero para la ley siempre tiene prioridad la mujer y no todas son justas como todo ser humano. Ser mujer u hombre no garantiza ser responsables y honestos. María, estoy totalmente de acuerdo contigo, María, porque hay muchos padres muy buenos, muy responsables que de repente no los dejan acercar a sus hijos y hay otros padres que no merecerían haber tenido un hijo. Y con las mamás lo mismo, si bien la gran mayoría de las mamás son buenas, son responsables, aman a sus hijos, hay, hay muchas madres que son malas y que además toman de rehén a los hijos y los hacen sufrir. Entonces, no es todo blanco o todo negro, hay matices y hay situaciones que son mucho más complejas, que tienen otros elementos a tener en cuenta, que tienen otra explicación, bueno, o sea, cada caso es distinto, pero me refiero, si abordamos el tema desde el punto de vista de las generalidades, que todo esto surgió a raíz de la igualdad y vamos a terminar con esta sociedad machista, bueno, en esos casos en los que hay injusticia con hijos de por medio, que también se haga justicia. Nos vamos a la pausa y enseguida estamos otra vez con ustedes.